Dos empresas se presentaron para la licitación del proyecto de atravieso del sector conocido como Peuco Maratón. Una buena noticia para los vecinos de este sector, quienes han sufrido por más de 7 años en la espera de este cruce. Contarte que este viernes recién pasado, concluimos el proceso de llamada a la licitación, recibiendo las ofertas económicas de las cuales teníamos previsto para el proyecto. Estas ofertas económicas se las dieron dos. Del presupuesto oficial quedan 1.280 millones, la más barata que fue la empresa Vitumix ofertó 1.660 millones y también 1.614 psicomac. Sin embargo, las ofertas superan un 25% el presupuesto de 1.280 millones de pesos, por lo que el MOP explicó que durante los primeros días de la próxima semana, Fialidad, entregar un informe con el análisis de las propuestas para que Codelco realice una revisión interna para financiar esta iniciativa. Estamos emitiendo un informe al respecto con la validación de los precios unitarios y por qué se produce esta desviación de presupuesto, de tal forma de solicitar rápidamente a Codelco y argumentar bien técnicamente la solicitud de mayores recursos y poder llevar a cabo rápidamente esta obra. Nosotros tenemos la máxima prioridad con respecto a este proyecto. Una vez que Codelco nos apruebe este complemento de fondo, que yo tengo la confianza y la convicción que están haciendo todos los esfuerzos para ello, nosotros rápidamente, a los días siguientes, adjudicamos el contrato, iniciamos el contrato y esto debería durar no más allá de 120 días en la ejecución de las obras. Proyecto que de una vez por todas entregará la tan anhelada conectividad que los vecinos vienen reclamando hace más de siete años. Falta de atravieso que generó la muerte de un menor.